En Contigo, primera novela de Garbine Las Heras, la autora rinde homenaje a su madre y nos acerca la historia de su vida en común junto a ella. Un viaje que te enganchará y te hará ver la vida de otra manera. Un cóctel de sonrisas, lágrimas, amor, esperanza, en un proyecto lleno de sentimientos y emociones que trata de mostrar la otra cara de una dura enfermedad y una postura ante la vida cuando ésta no lo pone nada fácil. Gracias por ver el video. Gracias.